Sí, el principal desafío que encuentro en ser mujer como alcaldesa es combatir el machismo, ser una mujer ejemplo, que sea yo ejemplo para las futuras generaciones, pero sobre todo mujeres, en los jóvenes, hacer un papel ejemplar con transparencia para que ellas puedan seguir los pasos que una mujer, que soy la primera mujer electa en mi municipio de Jalpa de Mendes, Tabasco, puedan otras tasas, que sí se puede, que haciendo las cosas con transparencia, que haciendo las cosas con planeación, se puedan lograr muchísimas cosas.